ok este es el vídeo número 378 del curso de proyectos de software listo entonces quiero verificar algo a ver si esta funcionalidad opera de forma correcta listo ingresar vehículo voy a escribir una placa xyz buscar nos dice advertencia no existe un vehículo con la placa indicada cuando le demos ok nos debe bueno aquí está bien vale ya tenemos como tal la placa del vehículo y después cuando le demos clic en ingresar y sabiendo que no existe un vehículo con esa placa mostramos el diálogo de selección del tipo de vehículo exactamente ahí porque porque el usuario podría cambiar como tal la placa y solicitamos nuevamente el tipo de vehículo es al momento de ingresar decidimos otra vez una decisión arbitraria claro que sí pero ahí quiero mirar a ver cuál de estos diálogos tiene un selector de opciones en tan este es vacío a ver cuál de aquí puede servir tan que tiene animación un selector de necesito un selector de opciones en tan este es vacío no sólo no tampoco existe una ventana de suite alert que me permita escoger entre un conjunto de opciones digamos tipo select esperemos ahí que chat GPT genere la respuesta solamente esperamos ahí aún está procesando que paso a ya terminó entonces qué pasa aquí input options estas estas serían las opciones 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 seleccionadas quiero mirar algo a ver si efectivamente suite alert to select en imágenes algo como esto algo parecido a esto algo así necesitamos saber tan 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 data export a ver qué por acá está adaptado está adaptada no etc ni aunque esto nos podría servir aunque input анс opción tan 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 a ver dónde está el código por aquí por aquí nos ubicamos fire quiero mirar algo en la documentación por aquí necesitamos then entonces es ahí donde colocaremos no, aquí no es, esto ya queda como tal, la alerta de que no existe ese vehículo queda de esa manera vale listo ahí terminaría esa función y a continuación a continuación necesitaríamos al momento de hacer el ingreso solicitar como tal el tipo del vehículo para ello podemos utilizar la solución que nos dio ChatGPT entonces a ver probemos escojo esto selecciono ese código y lo voy a pegar acá y este código por ahora lo voy a dejar comentariado control-k control-c no hay errores de sintaxis aparentemente no perfecto perfecto refresco aquí ingresar vehículo ya está listo listo ingresar y aparece este selector claro que ahí no necesitamos que se muestre aún este este overlay control-r buscar no existe perfecto ingresar y ahí estarían las opciones estas opciones se van a llenar con lo que hay en la base de datos listo antes de avanzar voy a escribir aquí ventana ventana de suite alert para mostrar un selector de opciones para los tipos de vehículo perfecto entonces podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video adiós